Bueno, y continuamos con el programa ahora con la compañía de doña Roxana. Doña Roxana, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy hacemos un proyecto muy bonito. Continuando con la tendencia del vintage, vean ustedes esta aplicación. Esto sería el vintage aplicado al textil. Y vemos cómo la diferencia de origen de textil, en este caso un encaje, también como un drapeado y un algodón, pues todo nos va a lograr un diseño vintage. Roxana nos enseña cómo hacer el trazo de la blusa, además de la aplicación, para que ustedes tengan muy, muy claro cómo se hace este proyecto. Así que quedémonos con doña Roxana. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal a todos ustedes? Estamos en la sección de corte y confección. Antes de iniciar a hacer el trazo, damos gracias a nuestro Dios por tantas lindas bendiciones que nos da día a día. Vamos a venir aquí a nuestra mesa, porque yo he traído lo que es el básico, para que ustedes observen. Y vamos a hacer lo que es esa manga ranglam. Entonces acá, en lo que es el hombro, ¿verdad? Del hombro hacia arriba vamos a subir un centímetro, para que ustedes vayan tomando nota allá en sus hogares. ¿Verdad? Luego aquí en el escote vamos a bajar tres centímetros. Y acá, en el escote de frente, aquí es del hombro y aquí en el del frente son seis. Y viene y hacen esa semicurva. Muy bien. Aquí, para darle un poquito más de amplitud a lo que es la blusa, vamos a salir un centímetro en lo que es en la boca manga y en el ruedo, tres centímetros. Y vamos a hacer un trazo desde esos dos a esos tres. Eso es para que la blusa quede un poquito más suelta. En esa blusa lo que yo utilicé es la tela, un punto liviano. Muy bien. Y encaje, ¿verdad? Venimos desde aquí y voy a hacer un trazo pasando por ese un centímetro. Observan. Luego vengo y desde aquí doy el largo de la manga. Damos el largo de la manga que ustedes deseen. ¿Verdad? En este caso yo estoy haciendo 51 centímetros desde acá. Y vengo y coloco la regla bien derechita y vamos a hacer la mitad del puño. Entonces aquí es mitad puño. Y vamos a venir a trazar hasta este uno. Hasta este uno. Aquí también voy a bajar de uno a dos centímetros. ¿Verdad? De uno a dos para hacer esta semicurva. De esta forma. Ahora, ¿qué debemos de hacer para sacar esa manga ranglán? Vamos a medir primeramente el escote y tratamos de sacar la mitad. Yo de momento lo hago con la escala 0.50, pero ustedes lo van a hacer mucho más fácil en tamaño real con la cinta métrica. Y aquí también coloco mitad. Pongo signo mitad y vengo a trazar la línea. En esa línea también yo debo sacar lo que es la mitad de la que acaba de trazar. Y vamos a marcar. ¿Verdad? Marcamos mitad y después vamos a separar un centímetro y medio a cada lado. ¿Ok? Y trazamos de esta forma. Es como para hacer una pinza. Eso para que no se embolse ahí en la manga. Trazamos acá. De esta forma, observen cómo queda. Y aquí voy a hacer una tijera. Porque eso debemos luego separarlo. Entonces sería la tela doble, ¿verdad? Y el frente. Y aquí abajo vamos a sacar lo que es la pretinita. Voy a subir siete centímetros. Trazamos derechamente. Y desde esta línea, donde ustedes están viendo, entro seis. Todo esto entro seis para luego recortar. Ok. Vamos a dar vuelta aquí a la hojita. A sacar la otra para hacer lo que es la espalda. Y vamos a trazarla rápidamente para que ustedes también tengan lo que es en la espalda. Ahora aquí bajamos cuatro. De igual forma aquí son tres. Y redondeamos. Aquí vamos a subir uno. Continuamos la línea. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es un detalle. Ahora igual a la manga. Habíamos dicho que era cincuenta y dos centímetros. Y la mitad de lo que es el puño. Muy bien. Aquí ya tengo el uno y el tres. Y vengo a sacar lo que es acá. Y trazamos. Trazo por acá. Aquí bajo los dos y medio. Y hacemos la curva. Y vamos igual a sacar mitades. A sacar mitades y separamos. Yo he traído aquí un trazo un poquito más adelantado para que ustedes observen. Como ya lo hemos de recortar. De esta forma. Observan acá, estimadas televidentes. Para que ustedes vean. Y vamos a separar las mangas. Porque debemos de unir. Debemos de unir. Aquí yo voy a recortar el frente. La manga del frente. Y ahora que tengo que unir para que esa manga me quede completa. Lo que es el frente y la parte de atrás. De esta forma. Observen. Yo volteo la manga de la espalda. Y eso lo debo de unir. Y como lo unimos. Colocamos debajo otro papel. Ponemos preferiblemente goma. Yo de momento le voy a poner un alfiler. Entonces aquí está lo que es la manga ranglán. El frente y la parte de atrás. Observen acá. Ahí está en sus pantallas el curso próximo de lo que es gabachas. También el curso lo que es de bolsos. En la sede de mujeres del 2000. Ustedes me llaman al teléfono mío. Que sale ahí en pantalla. O en la sede de mujeres del 2000. Y con mucho gusto le estamos dando la información. Tanto el de bolsos como el de gabachas va a iniciar. Si Dios lo permite. El 7 de julio. Entonces atentos ¿verdad? Venimos acá a nuestra mesa. Lo que es ya hacer la parte final. Lo de la aplicación. Porque esto yo lo hice. Es una mariposita. Que traté de dibujar a mano alzada. Y ustedes recortan. Esta es la tela que también utilicé para lo que es la falda. Porque ahora está muy en tendencia todo lo que es el estilo vintage. Y en la ropa también. Sobre todo a las personas que nos gusta lo que es la costura. Y lo que es también el diseño ¿verdad? Todo lo que es la moda. El fashion. Muy bien. Yo coloqué aquí las partes del mismo encaje. Ahora la parte del centro. Ustedes agarran una tirita y lo que hacen es tirar. Estirar bastante. Esto es como una artesanía en el área textil ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es enrollar y enrollar y enrollar. Y el solito va a dar vuelta. El solito va a dar vuelta como esta otra que yo he traído aquí. Ahora esto lo fijan ustedes. Preferiblemente a mano. Y ya luego le pueden pasar lo que es la máquina de coser. De esta forma. Y lo que le hice a la blusa fueron unos nuditos aquí arriba. Ustedes están observando ahí la blusa. Para que también puede ser otros estilos. Puede ser lo que a usted le gusta. Una carita de un gato o de un perrito. Que sea como la silueta, la sombra. Bueno, estimadas y estimados televidentes. Yo pues muy contenta, feliz y bendecida. Haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones. Hasta luego. Que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Ah, nos amaremos tanto que el amor... ¡Gracias!